Estoy pensando porque soy muy mal pensado, irá Reinaider Ramírez a la mañanera a preguntar cuál fue la metodología para realizar esta investigación, pregunto nomás porque soy muy mal pensado, mi querido. Oye Ricardo, ¿y no te diste cuenta que también ha generado un gran ardor la investidura ya como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Lenia Batres Guadarrama? Fíjate que estaba viendo, solo como ejemplo, porque creo que va junto con pegado, salvo que tú digas otra cosa. Fíjate lo que publica la Coparmex, que generó toda clase de reacciones. La Coparmex, que en algún momento presidió Gustavo de Hoyos Negros, perdón, Gustavo de Hoyos Walter. Dice, felicitamos a Lenia Batres por su juramentación como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Coparmex confiamos en su compromiso con la Constitución y la autonomía judicial, que su labor en esta gran responsabilidad contribuye al fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y favorezca una justicia equitativa, dicen en la Coparmex. Bueno, pues salió Mariana Gómez del Campo, la diputada federal del PAN, sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, despotricar y dice, por Dios, es una desgracia para México, su imposición es un tremendo golpe al Poder Judicial, una incondicional de López y punto. Échenle un ojo al discurso de hoy y bajarán el tuit. Pues no, no lo han bajado. Luego Marieto Pons, este influencer, ¿están pendejos acaso? ¿No saben que fue impuesta por López, no por el Congreso? ¿No saben que es una rabalera y está por nepotismo? Fíjate la misoginia con la que se expresa. No saben que no tienen ni la experiencia ni la capacidad. Vaya idiotas. Luego salió el saco de pus Javier Lozano, que por cierto fue vocero como dos minutos de la Coparmex, si te acuerdas. Y dice, me alegro. Fíjate lo que dice, se exhiben solitos. Es que están muy desesperados. Me alegro de no haber sido vocero de una organización tan cobarde como la Coparmex. Pues que sí, sí fue vocero, pero por unas horas. Que no se haga pendejo. Pero dice, me alegro de no haber sido vocero de una organización tan cobarde como la Coparmex. Por eso estamos como estamos. Que no escucharon el puto discurso. Así lo escribe. Pues no, no escucharon el puto discurso de Lenia Batres. Esto es un brutal retroceso para la impartición de justicia y el Estado de Derecho. Allá ustedes. Te digo, si andan contra Ernestina Godoy en la Ciudad de México, en general, andan también esos mismos contra Lenia Batres Guadarrama, a quien le mandamos un respetuoso deseo de éxito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querido Ricardo. Y todos debemos estar de plácemes, la verdad, mi querido Vicente. Bueno, todos no. Estos personajes, desde luego, que viven en su burbuja, pues ni por asomo estarán festejándolo. Pero Lenia Batres desembarca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y llega lanzando críticas puntillosas y francamente muy reveladoras. Y no se equivoca, Vicente, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en toda clase de excesos, de despilfarros, de extralimitaciones, como ella lo deja claro. Dijeron en algún momento, está nerviosa. No, no estaba nerviosa. Estaba temblándole la voz de la emoción, porque llega ahí con un propósito muy claro, llevar justicia para el pueblo de México. Nadie puede negar que la Corte, durante muchísimos exenios, no años, exenios, fue un club de Toby. Y precisamente por eso le da la bienvenida Yasmín Esquivel y celebra eso. O sea, ha habido prácticamente 15, 15 ministras en toda la historia. O sea, son 200 años de historia de la Suprema Corte. Y en esos 200 años ha habido 500 magistrados, ministros, pues, solamente 15 mujeres. Entonces era un club de Toby. Tampoco nadie puede negar, Vicente, que durante décadas la Corte fue un lugar donde los jueces no actuaban con autonomía. Hoy mismo la mayoría de esos personajes están a las órdenes, pongamos por caso de Ricardo Salinas Pliego. Solo los olvidadizos o los omisos podrían olvidar los excesos, por ejemplo, de un Eduardo Medina Mora, un magistrado que siempre fue servil a la cúpula del poder. Usted lo recuerda perfectamente, vinculadísimo a Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas de Gortari, un personaje que servía a Enrique Peña Nieto, un ministro cercano a Romero de Shams, a Fernández de Ceballos, por supuesto, al propio Carlos Salinas de Gortari. Y así podríamos enumerar a varios. Lenia, Vicente, no tengo la menor duda, será una ministra responsable, eficiente y que le dará voz al pueblo de México, que es lo que necesita la Corte. Y eso precisamente es lo que ha molestado entre todos los personajes a alguien que me llama la atención, a Norma Piña, quien ayer, si usted ve los videos o las fotografías que están circulando en redes sociales, se le ve la cara larga, se le ve la cara cerrada, está molesta cuando le coloca la toga a la ministra Lenia Batres. Desafortunadamente, los excesos en el Poder Judicial que llevan decenios, sí, decenios, pues han enojado a la población, personajes que han hecho gala de nepotismo, de lujos, de tráfico de influencias. Entonces, es muy claro a lo que llega Lenia Batres. Estos personajes lo recordará la gente, porque precisamente por eso me refiero a ella como memoriosa. Desde el principio de la administración de López Obrador, no quisieron someterse a la ley de remuneraciones. Usted lo recuerda muy bien. Y pues así se la llevaron prácticamente durante todo el sexenio. Y cómo no, si ganan más de 500 mil pesos netos mensuales. Se lo digo con dato duro. 578 mil 186 pesos netos mensuales. Eso es lo que ganan, eso es lo que gana Norma Piña. Entonces, evidentemente, la llegada de una ministra que ya está siendo considerada la ministra del pueblo y que incluso el presidente López Obrador celebra, celebra su arribo, pues los enoja, los enardece. Incluso se ven dos tendencias ya en la Suprema Corte. De un lado, vimos los aplausos de Yasmín Esquivel, de Loreta. Y por otro lado, vemos las caras largas de personajes como Pérez Dayán, de personajes como la propia Norma Piña. En fin, el pueblo Vicente está harto de la unidad de la corta. Ya es tiempo de que le bajen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!